Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada, mejor sigo durmiendo Simplemente eres un toy, vive Aloy Mal mañana, repito que vivas Aloy Dices que eres ese, Wallace no se me para Se compara, soy Ben Wallace en el Palace de Detroit ¡Que crezco! Nunca harás un tercio del talón que pisa mi freestyle Me van a gritar porque te voy a reventar El compare es un crack en el rap y en altruismo ¿Me quieres adelantar? Pero esto no es gran turismo En la vida real, solo eres tu fan tú mismo ¡No! ¡No eres tu fan ni tú! Una zorra, deberían mandarle respeto Está muerta, quítate la gorra Me quito la gorra, así se hace Pa' que entiendas que en vivo y en directo te culé el pelado de Brassers Me quitaste la de golpantel un día Pues la en caliente es para una venganza fría Al Matt no le vayan a dar cerveza Porque a las 4 de la mañana se pone a bailar encima de la mesa ¡No! Al Matt no le vayan a dar cerveza Tampoco a él porque entonces a cualquier cerveza ¡Yo! Es la dinamita, es el tenete Que en la pólvora, en tus dientes te salpica Por lo que vemos un frontón Y voy a seguir con esta terminación Con las chicas no te dura el calentón Te dicen fóllame a pelo ¡Y te entra la depresión! ¡Pues la cagas todo el tiempo! ¡Pelo! Mira, no lo puedo igualar ¿No saben por qué? Pinto el pelo y no puedo captar Además, el perreco se puede desnudar ¡Y tu dentadura creo que está más tortera que la espalda de jorobado sin jornada reducida ¿Qué ha pasado subnormal? Yo ponía paquera en él y la verdad era buen chaval Yo te conocía y tenía su humildad La sombra de tu árbol no te supo cobijar No me supo cobijar, no me supo cobijar Pero es la paliza hermano que yo te acabo de dar Ahora tú empiezas a hablar Retrasado te he ganado Ha llegado el jorobado y ha quemado la otra edad ¡No! ¿Qué voy a copiar a la sombra del Sticks? Piensas que voy a copiar a la sombra del Sticks Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así Tú eres la copia de la copia que copia a la otra copia Y esa misma copia copia a otro que me copia a mí Estas orejas no entran por la puerta Ha venido crezca el payaso solo por diversión Con tu cara hago chuletas Haces chuletas primo pero soy de los mejores Porque ya no eres más grande y me comes todos los cojones Hablas de mis orejas en todos tus patrones Y son proporcionales al tamaño de tus pezones Al cabo del tiempo verás que no vale pena Amistad, la LC, la triple alianza Te voy a aplicar en la comarca Amistades por detrás de ti razas Porque la mano que te da de comer me hace una paz He demostrado que el amor también puede ser odio ¿De qué te sirve tener el hombro o el demonio? Si traicionas como César, como fuera Marco Antonio No soy César dentro de Mallorca Yo sería Leonidas, idiota Los 300 no me apoyan, prefieren ver mi derrota Y yo me he mantenido en pie aunque todo juegue en mi contra Por eso en esta vida nunca te pueden rezar No eres Leonidas, eres que el que se alrapean Pues el semen de peluca es tu lago celestial Lugo, 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 Lugo Lugo es mi amigo Porque la verdad que siempre has estado conmigo Eres el tractor que ha labrado mi camino Pero el que aguanta bajo el sol tan solo es el campesino Y es que callas, te entrego las clonas Las pastillas, las medallas, los diplomas Y si querís tomar el mundo y ponte tu propia soga Sabes que no me aferro Quiero recuperar la tierra ahí Que nazcan los cerros Y estar feliz, no en el encierro Como Will Smith, sobrevivir con un perro Por favor, si es solo una batalla Si tú eres el niño rata, yo soy el más papaya Ay, este weón se hace El más temerable El que pelea, el que tira choreza El que sale con el sable La bestia, el asesino El weón más indomable Y los domingos con la Biblia Parece en el flamble En serio, bajar los pez en mi hueso Recuerda que soy el más duro del cementerio Ya estoy muerto, podrido por dentro Pero un nervio es quien acciona mi cuerpo En serio, nada me hace gracia Con dos años, para mí se fue la magia Tu papá se fue de casa Solo quedó mamá Ahora un cálcer dentro y caso a la sustancia A mi colecta, pero bueno Una mujer y una inmigrante no esperaba menos Au, pero te paso por el clito Y a vos te gritan, pero solo por cabros chicos Espera que soy mujer y dejo la pata Rapeo al estilo rap ¡No! 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 De las clavos llanas y también agudas Ponte a salvo, te vas a quedar calvo Pero vas a comer la peluda Estabas en el mar, todo desnuda Pero encontraste la barracuda Te doy el espectáculo Bienvenido al Triángulo de las Bermudas Soy mejor que tú Subnormal por si te quedaban dudas Pendejo, te estás quedando viejo Se te nota en la salud ¡Bravo! ¡Bravo! Cream caramel Sabe bien Barcelona criminal Veo a mi ciudad arder Con los ojitos de jardala Me peguen ya una bala Que cada día más tome resbala Ya me toca a mí cantar la nana Me vas a recordar por la guanta que yo te daba Más no te engañé niño Que no hablo de tu cara Tu cora un puñal con sangre Mis huellas están marcadas Pero mírame ahora Solo soy una gata Que busca cada noche La luna en la ventana Si le maullan los gatos No duda y les araña Por eso que ando sola Sin correa que me ata Entiéndelo todo Somos distintos Adicción en mi instinto Sé cuál es mi destino Y además no te desfilo Me giro y te lo afilas Eso es hipocresía Ya veo lo que has sentido Tranquilo que no será por mentiras S.O.S. Botella perdida No tardes más llega a la orilla No quiero que sea cínica Pero por favor No me quites más la música Admir la paradisía Donde lavo mi pelo En cascadas de agua cristalina Rodeada de tres ninfas Cantando mis poesías Y pensando en lo efímero Mientras melancolía Por él nunca Imaginé que yo lo haría Me pasa por estúpida Por confiar sin rúbrica Más guerra que las cúnicas Camelando tus críticas Porque aunque me debilité Seguido estando lúcida No cuido de esta calite Y me escribe que soy única En mi país Mujeres van sin túnica Aunque por H o por B Nos hundimos movidas públicas Falsas ayudas El gobierno manipula Su plebeyos Pa'l lucro de sus bolsillos Diciendo que aman al pueblo Son judas Por eso solo pienso En el lugar de aquel bosque Donde bajo la cortina de agua Escribo mis versos Entonces aproximo una de ellas Noto el frío si se acerca Me congelo si me besa Le pregunto qué pretende Su malicia me sorprende Quiere que goce esta rabia Que me pesa Y que me hace querer joderles Me embruja hasta tal punto Que ni puedo dar respuesta No me traigas más males No me aprietes más la venda Una mano que se tiende Contacto voy a cogerla Me saca de la cueva Los nudos me los suelta Descalza sobre la hierba Me haces ver todo en colores Eres primavera La flor que nace y siembra Y así fue que se enredó En mi cuerpo esta enredadera Que empezó por el tobillo Y que subió mi pierna entera Supo inmovilizarme Y vino hasta a mí la tercera Sus ojos son mares Y o el barco que los navega Dime cómo salgo de esta Me dijo de buena tonta Al menos salí de la cueva Y he dejado de ver en sombras Y he conocido la tierra Donde ni entre dos se entienden Tos quieren más de la cuenta Y to van contra Han perdido la vergüenza Desesperados que rezan Amores y alianzas También falsas promesas Que relate mi ira En base no es una sorpresa Que no te tengo rengor Chicos Así es una mentira Siempre hay un cazador Buscando presa Niña satírica Casi se expresa Pon el pecho en la diana Que suelto la flecha Sin vestir de ropa cara Me llamaste regia Un puto diamante en bruto Que pocos procesan No entiende cómo tenerme Lo que no entiende Son mis letras Mis musas quieren poserme Las tres Me quieren besar Narradora De los cuentos que se monta Mi cabeza Drógate de mi fragancia La jueza dicta o sentencia Gracias Un ruidazo para Karen Gracias 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 Gracias